Para ver uno con los ojos de Jesús Cristo Visión presenta Encuentra tu vocación El espíritu de este instituto es el espíritu de fe que mueve a los hermanos a no considerar nada sino con los ojos de la fe a no hacer nada sino con la mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios y el celo ardiente por la educación de los niños y los jóvenes Muy buenas tardes a todos nuestros queridos Cristo Videntes Una vez más nos encontramos en nuestro programa Encuentra tu vocación Hoy llegando de nuevo al corazón de todos los Cristo Videntes a la familia de Cristo Visión, a todos nuestros jóvenes, a las familias con la intención de traer un mensaje vocacional Recordemos que todos, todos en la iglesia y todos los que hemos nacido de Dios hemos nacido con un propósito, con una vocación ¿Cuál? Esa es la tarea que tenemos todos acompañar a nuestros jóvenes, acompañar a nuestras familias y este es el propósito de este espacio llevar el mensaje del Señor para que nuestros queridos jóvenes nuestros queridos vocacionados que somos todos aprendamos desde lo que nos van enseñando a descubrir cuál es la vocación a la que el Señor nos ha llamado y que con generosidad le podamos decir sí al Señor porque hemos venido con este propósito y queremos ser felices Recordemos que durante esta semana se nos ha dicho nuestra invitación es a ser felices Por eso los vamos a invitar a ver nuestra nota de la comunidad que estará esta tarde con nosotros Hermanos de la Salle La congregación de los hermanos de las escuelas cristianas y en particular el Distrito Lasallista de Bogotá son una comunidad inspirada en el Evangelio en los principios de la Iglesia Católica y en el pensamiento y tradición pedagógica de San Juan Bautista de la Salle que hace presencia y actúa en la sociedad colombiana desarrollando la misión para la cual fue creada educar humana y cristianamente a la niñez y la juventud En este sentido siempre ha sido parte de su misión desarrollar procesos de enseñanza y aprendizajes de calidad respondiendo a los retos y necesidades de la sociedad actual Encuentra sus raíces en una interioridad profunda en una relación de confianza en el amor de Dios que según los términos de la Salle quieren no sólo que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad sino que quieren que todos los hombres se salven Los lasallianos encuentran su fuerza y su alivio intentando mirar con los ojos de la fe cumpliendo con celo y desprendimiento su empleo y haciendo aquello que creen ser lo mejor para quienes les están confiados Como nos hemos dado cuenta esta tarde tenemos una comunidad masculina y una comunidad muy importante para la tarea de la evangelización desde la educación que la iglesia ha realizado a lo largo de toda su historia y en todos los territorios en todos estos campos Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros queridos hermanos de la Salle hermano Carlos Gómez Hermano, me llama particularmente la atención de que usted como superior provincial esté esta tarde con nosotros porque eso nos indica que en medio de las múltiples ocupaciones que este espacio de gobierno le genera a usted que le dé este espacio a la familia de Cristovisión y a la pastoral vocacional para nosotros es muy importante Hermano, muy buenas tardes, bienvenido Hermana Nidia, muy buenas tardes un saludo muy cordial para usted a todo el equipo técnico y de producción y también a tantas personas buenas amigos, amigas que nos ven cristovidentes en todo el país en esta importantísima obra evangelizadora de la iglesia católica como es Cristovisión Muchas gracias hermano y también está con nosotros el hermano John Borges bienvenido hermano a nuestro programa Hermana Blanca, muchísimas gracias también por este saludo por esta invitación sin duda alguna también un saludo para todos los católicos sobre todo para usted querido joven que está interesado por sí por ir a anunciar el evangelio por ir a proclamar el reino de Dios para usted un llamado especial en esta tarde Muchas gracias hermanos entonces como ya lo hemos ido conociendo durante esta semana en nuestro espacio tenemos distintos segmentos a través de los cuales hemos ido conociendo la riqueza de cada una de las congregaciones en esta tarde vamos a ir con el primer momento de la comunidad hermanos de la SACI fundador la vocación que se le regala a un hombre o a una mujer siempre va asistida por una compañía permanente del Espíritu Santo y ese espíritu le hace saber a un instrumento de Dios que es un hombre o una mujer que Dios le ha elegido para una misión particular y para una tarea muy especial como es fundar un instituto de vida consagrada esa es una vocación muy particular por eso los hermanos de la SACI esta tarde el hermano Carlos y el hermano John que están con nosotros nos van a contar quién es el fundador de los hermanos de la SACI y qué le podemos contar hoy a nuestros cristovidentes Gracias hermana pues nosotros fuimos fundados por un canónico francés Juan Bautista de la Salle nacido en la Champaña francesa en un hombre que de estirpe noble canónico de la catedral de Reims que era entonces la catedral donde se coronaban a los reyes de Francia seguramente formado para hacer carrera eclesiástica pero los caminos de Dios siempre son insondables así que un encuentro fortuito siendo capellán de una congregación de hermanas se encuentra con un maestro que le gustaba fundar escuelas por todas partes pero fundaba escuelas pero las dejaba sueltas y entonces ese encuentro fortuito lo lleva a pensar que era importante acompañar estas fundaciones de este hombre que tenía espíritu de fundador pero no de constancia así que eso le permite acercarse a los maestros y con esos maestros empezar una tarea de atender una pequeña escuela en su Reims natal y la salle con sus maestros empezó a ver que la cosa no funcionaba tan bien si él no estaba acompañando más a estos maestros que es el concepto de maestro en ese momento en Francia era un concepto de una persona más bien de bajo perfil sin muchas importancia en la vida y es cuando él empieza a entender que hay que acompañarlos y entonces de irse a comer con ellos después de llevárselos a vivir a su casa y finalmente de entender que si quería que esto tuviera alguna posibilidad tenían que irse a vivir juntos y jugársela por ese cuento y así nace entonces esta congregación el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que inicialmente era una sociedad de maestros así lo llamaban entonces con muchas crisis en los primeros diez años de vida de ese instituto frágil pero hay un hecho muy importante que parte en dos la historia de Juan Bautista de la Salle y la historia de los maestros y es cuando en algún momento en medio de las crisis ellos descubren que las escuelas para que pudieran permanecer en el tiempo y realmente tener un impacto en la vida de los niños exigían un hombre todo y cuando digo un hombre todo es un maestro del todo completamente consagrado al proceso educativo uno de los biógrafos de la Salle lo expresa Precioso por allá en 1689 y es cuando descubren el quid la esencia de la cosa y es cuando ellos descubren que no son maestros y Blaine dice se llamarán hermanos y eso es muy importante para nosotros porque ese es digamos el origen no solamente del instituto sino de nuestra espiritualidad ser hermanos y desde entonces eso es lo que hemos intentado hacer ser hermanos en el mundo de la educación eso lleva a que obviamente esas crisis se transforme en un camino nuevo en la iglesia que fue el que la Salle creó no somos una orden religiosa en el sentido pleno de lo que en la época existía sino que empezamos siendo y eso somos todavía un instituto de carácter laical todos nosotros somos hermanos y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra tarea y esa es nuestra espiritualidad hermanos al servicio de la educación que entonces la Salle y sus primeros hermanos encontraron con la especificidad de un voto que para nosotros es esencial en el contexto de la vida consagrada hoy de la iglesia porque nuestros votos esenciales compartimos con los religiosos pero los específicos son fundamentales y ese es juntos y por asociación para el servicio educativo de los pobres así que así nacimos en Francia en esa época en 1680 1690 y después pues creciendo hacia París y después a muchos lugares de Francia la Salle fue un hombre que murió digamos viejo para la época porque murió de 69 años en 1719 pero había dejado detrás junto con sus hermanos temas muy importantes su reflexión que era la reflexión de sus hermanos maestros que hacían todo el trabajo e iban reflexionando continuamente el acto educativo le permitió a él escribir con sus hermanos una de las obras clásicas de la historia de la educación no solamente en la iglesia en la historia de la educación que se llama la guía de las escuelas y la guía de las escuelas es todo un trabajo pedagógico fundamental con el cual se educaron millones de personas porque después de que los hermanos salen de Francia pues evidentemente que la guía de las escuelas fue el bademecum fue el modelo pedagógico fue el referente desde el cual se crearon pues muchos proyectos educativos en muchos lugares del mundo así que en síntesis ese es el fundador y quien creó estas cosas pero fue un hombre que vivió muchas vicisitudes que seguramente John les podrá compartir un poco en medio de toda esta turbulenta historia de la época de Luis XIV el rey sol entonces todo lo que significó crear un instituto dedicado exclusivamente a la educación de los pobres y obviamente pues todo lo que trajo después para la Francia de la época y las circunstancias que hoy vivimos en el mundo muy bien hermano porque es que podemos contemplar de qué manera para un fundador no es fácil fundar un instituto no es fácil si a nosotros de pronto pensar en una pequeña obra ya las cosas se nos complican ahora las realidades y las situaciones complejas pero ahí es donde se hace fuerte la presencia del Espíritu y la obra surgir de esta manera entonces que nos puede contar hermano John no yo quiero resaltar en esta experiencia del santo fundador San Juan Bautista de la Salle pues reconocer la presencia de un Dios amoroso reconocer la presencia también de un Dios sabio y un Dios fiel sin duda alguna él nos enseñó y nos dejó como legado a todos los lasallistas aún actualmente a mirar todo con los ojos de la fe y creo que es un santo para toda la iglesia como todos los santos yo voy a hacer la invitación entonces a mirar todo con los ojos de la fe aprender a atribuirlo todo a Dios también una frase muy de él y para todo nuestro instituto como en esta Colombia como en esta realidad de iglesia podemos atribuirlo todo a Dios y sin duda alguna no hacer nada sino con la mira puesta en Dios mire que linda invitación para todos los padres de familia para todos los estudiantes de poder orar por esta educación colombiana por esta educación católica por tanto pues la invitación en este momento a raíz del santo fundador San Juan Bautista de la Salle es utilizarlo también allí como instrumento de Dios que ya está en la santidad para poner en oración a toda la educación católica a toda la educación colombiana y sin duda alguna vuelvo y lo repito no mirar nada sino con los ojos de la fe atribuirlo todo a Dios y hacerlo todo con la mira puesta en Dios es admirable yo diría que todos los que somos educadores también por vocación y por profesión nos sentimos identificados y cercanos a este tema porque es que llegar a trabajar en el campo de la educación llegar al corazón de un niño de un joven es necesario mirarlo con los ojos de la fe porque hay muchas realidades en el campo de la educación hoy y en esta época en que surge el instituto no era fácil mirar tantas realidades tantas situaciones tan complejas y para el padre de familia que se enfrenta hoy con una cantidad de situaciones bastante complejas en los niños y en los jóvenes ¿cómo se hace esta tarea más fácil? mirándolo con los ojos de la fe o como decimos en Cristovisión como tenemos nuestro lema mirar al mundo con los ojos de Jesús diríamos lo mismo ¿cierto? es mirarlos de qué manera Jesús atendería a este niño o este joven que hoy está desencantado de la vida que todo le duele que todo le aparece como dolor como sufrimiento y que puede ser gozo porque esas situaciones de complejidad de dolor de herida de sufrimiento a través de la tarea de la evangelización vamos descubriendo que son sencillamente oportunidades a través de las cuales podemos hacer una experiencia de glorificación de la obra de Dios en la vida de la persona y esa es la acción que ha venido haciendo el Espíritu Santo en San Juan Bautista de la Salle que para nosotros los educadores pues es un gran referente y para la educación en Colombia y en el mundo porque les atribuimos y les reconocemos y les agradecemos a los hermanos de la Salle el gran legado que le han infundido a la educación en el país y en el mundo yo pienso que esto hace sentir el gozo de haberme consagrado no solo en la vida religiosa sino también de entregar la vida en un servicio y unirme a un proyecto este es un proyecto que Dios gestó en el corazón de San Juan Bautista de la Salle y que decimos ahora bueno ahora se tiene que ir proyectando de generación en generación por eso la necesidad de animar vocacionalmente de decirles a nuestros maestros también los maestros como un maestro podría ser animador vocacional y hermana mire que usted ha tocado un tema central de lo que es también nuestra espiritualidad una de las cosas muy importantes que la Salle hizo en su época y siempre ha sido una tarea para nosotros es la dignificación de la persona del maestro cuando decimos la dignificación de la persona del maestro en la Francia de su época el mismo la Salle lo dice en una frase que es muy dura Dios que conduce todas las cosas con dulzura que no acostumbra forzar las inclinaciones de los hombres me fue llevando paso a paso de manera tal que a donde llegué nunca lo había previsto desde los comienzos y dice una cosa terrible y me llevó a vivir y a ser hermano con aquellos que en un momento llegué a considerar menos que los sirvientes de mi casa y eso es muy significativo para explicar lo que era un maestro en la Francia de su época y a estos hombres que tuvo que formar que tuvo que acompañar con ellos va descubriendo una espiritualidad muy importante de un tema que toca y en un momento reconocer los menores que los sirvientes de los hijos de su casa empieza a encontrar lo que un maestro tiene que ser y entonces en el legado espiritual de la Salle nos dice a los maestros que somos ángeles custodios entonces eso es dignidad o sea sentirse que el maestro no es solamente el que enseña cosas ángel custodio pero no solo eso nos llama ministros de Jesucristo en una cosa que no existía en esa época porque los ministerios laicales son del concilio vaticano segundo ministros de Jesucristo plenipotenciarios del espíritu fíjense todas las frases que utiliza para decir la vocación del maestro el maestro es todo eso un ángel custodio es un ministro de Jesucristo es un plenipotenciario un hombre una mujer con una dignidad impresionante que entiende que los niños que tiene a su cuidado son el rostro de Jesucristo porque esto para nosotros en nuestra espiritual es clarísima que la Salle lo escribe aprendan a descubrir en los niños que educan el rostro de Jesucristo entonces aquí hay una relación pedagógica que se plantea de otra manera soy el ángel custodio pero al mismo tiempo encuentro en el rostro de los niños el rostro de Jesucristo así que en esa dinámica es que vamos encontrando la vocación del maestro y por eso nosotros en los orígenes no solamente fuimos educadores directamente de los niños sino que esa ha sido nuestra tarea esencial siempre en la vida formar maestros y formar maestros de ese calibre maestros que entiendan la misión enorme que tienen porque como maestros lo sabemos que nunca sabemos donde termina la influencia de un buen maestro que seguramente no es en esta vida sino en muchas más y la importancia de hacer el trabajo educativo con ese criterio soy al mismo tiempo ministro de Jesucristo pero encuentro a Jesucristo en el rostro de los niños que educo entonces ahí hay toda una una estela que después nuestros hermanos que han ido por tantos lugares del mundo que llegamos a Colombia en 1890 con algunas tareas específicas de las que después podemos hablar y que tenemos mucho que decir por ejemplo de la formación de maestros en Colombia desde la llegada de los nazayistas por allá por 1890 pero usted pone un punto esencial hoy la sociedad tiene que aprender a ver los maestros con otra perspectiva distinta también los maestros tenemos que aprender que el trabajo que hacemos es más que un trabajo es un proceso evangelizador es un proceso de dignificación no solamente de nosotros mismos sino de dignificación de los niños las niñas los jóvenes que tenemos a nuestro cuidado porque también en nuestra espiritualidad y eso es un legado de la salle es descubrir que cada niña cada niño cada joven es un proyecto y como proyecto tenemos que ayudarlo a construirse y tenemos que ayudarle a construirse en comunión con otro porque no es posible pensar en un proyecto de la sallista donde el valor fundamental de la fraternidad junto al de la fe como planteaba hace un momentico John no exista lo nuestro es fundamentalmente eso y ahora cuando nos pregunte por el carisma pues ciertamente ahí usted va encontrando los elementos característicos una profunda fraternidad en la animación de un proyecto educativo es extraordinario mirar de qué manera Dios hace obra extraordinaria en el corazón de sólo un un hombre San Juan Bautista de la Salle en aquel caso pero toda la extensión que se ha dado a lo largo de la historia y de qué manera después de tantos años este palpitar que generó el Espíritu Santo en el corazón de San Juan Bautista de la Salle vibra hoy en un la sallista o sea escuchar al hermano hablar con este gozo gozarse de ser la sallista porque esto yo considero que a cada uno de nosotros lo que le queremos transmitir a nuestros jóvenes a nuestras familias a nuestros amigos a los maestros es que esto es nuestra felicidad la vida consagrada es nuestra felicidad ser maestro es la felicidad apuntarle al seguimiento de Jesús es un proyecto es un proyecto de felicidad y cada persona es un proyecto y cada persona tiene un proyecto porque así de esta manera podemos podemos ir animando y revisando la vida de las personas y poder acompañar en los procesos educativos desde niños es extraordinario entonces yo pienso que desde este mensaje que nos quieren transmitir hoy los hermanos de la Salle y toda la espiritualidad la riqueza que hay en San Juan Bautista pues llegar al corazón de tantos jóvenes como lo decía millones porque son muchos los niños y jóvenes que han pasado por las manos y por el corazón de un lazayista y que pasan todos los días por las manos y el corazón de un maestro son muchos todos somos fruto de la educación que hemos recibido en una escuela en un colegio en el hogar la educación empieza desde la familia ¿qué mensaje le podríamos dar a la familia hermano John? ¿qué le diría en las situaciones que está viviendo hoy una familia San Juan Bautista a un papá y a una mamá? sin duda alguna hay una invitación muy bonita del fundador también para los maestros pero creo que es también importante para decirle allí a las familias y es en el hecho de poder saber corregir de poder saber acompañar y tener la disposición y la disponibilidad de en muchos momentos tener ese guante de seda para poder acompañar de manera a esa criatura con tierna mente pero también de hacer una corrección fuerte en el momento que sea necesario primero eso segundo sin duda alguna que la presencia de Dios debe estar en todo momento en la casa y nos invitaba a los hermanos pero creo que en este momento la invitación es para todos los lazayistas y para toda la iglesia católica una presencia de Dios continua permanente una presencia de Dios activa una presencia de Dios que genere cambios y genere retos y finalmente tercero la experiencia de un amor de Dios que se hace vida y el hermano Carlos lo decía encarnado en la realidad concreta no un amor de Dios que es ajeno a la realidad de las relaciones de casa no un amor de Dios que se hace vida en la interacción que se hace vida en el día a día que se hace vida en cada experiencia con pequeños detalles con grandes detalles yo creo que sería un llamado importantísimo para las familias en este momento y sin duda alguna hermana también me tomo una invitación allí tomando lo que decía el hermano Carlos yo creo que para todos los maestros el día de hoy en Juan Bautista de la Salle patrono celestial de todos los maestros hace también la invitación para que oremos maestros pongamos allí en oración nuestro actuar pongamos en oración lo que hacemos día a día ahora a través de la virtualidad pero que antes lo hacíamos a través de las aulas sí es esa pedagogía de la interioridad esa pedagogía también que lleva a la fe esa pedagogía que lleva a la transformación pero su mercedo decía no es nada fácil es un reto complejo y Dios está con nosotros eso también hace parte de la experiencia de la salista así es si esta experiencia que Dios hizo en la vida de San Juan Bautista de la Salle siendo un ser humano también lo vamos a hacer nosotros y esta casa Cristovisión es una casa de oración tu hogar tu familia es una casa de oración vamos a orar por todos los jóvenes a través de San Juan Bautista de la Salle vamos a unos mensajes y seguimos con nuestro espacio que viene a continuación que es bien interesante no hagan distinción entre los deberes de su estado y el de su propia santificación estás viendo encuentra tu vocación no te rindas aunque a veces duela la vida aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo no te rindas aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerda en el miedo el dolor la soledad la tristeza y la memoria no te rindas que sigues siendo capaz de luchar de reír de esperar de levantarte las veces que haga falta tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles acaso cuando te miras al espejo no reconoces lo hermoso pero Dios si Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti sigue creyendo en ti sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo aunque ahora parezca imposible no te rindas que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti señal en vivo lo más visto de nuestra programación noticias y artículos de contenido católico homilías del padre ramón donaciones en línea red de amigos y mucho más conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús cristovisión te acompaña Diego Contreras 24 años hace mucho no ve a su equipo en el campín le hace falta su tristeza no le impide ponerse bien en tapabocas cuidémonos juntos vamos a lograrlo estás viendo encuentra tu vocación no es fácil imaginar el bien que una persona desprendida puede realizar en la iglesia la razón es que en el desprendimiento se manifiesta mucha fe puesto que uno se abandona entonces a la providencia de Dios como el hombre que se hace al amar sin velas ni remos en este espacio de encuentra tu vocación nos vamos encontrando todos los días con espacios maravillosos con una riqueza particular que el Señor ha venido haciendo en el corazón de muchos hombres y que hoy lo resaltamos en San Juan Bautista de la Salle fundador de los hermanos de la Salle que como lo decíamos hace un momento la iglesia colombiana diría que la iglesia en el mundo que nosotros como educadores que las familias tienen que hacer un reconocimiento especial porque sin duda este aporte para todos es bien valioso yo sé que ustedes también allí en la casa los cristovidentes también tienen mucho por reconocer y agradecer a los hermanos de la Salle o tal vez por preguntar por eso los invitamos a que se pongan en contacto con nuestro programa en la línea que aparece en la pantalla si tenemos preguntas o mensajes para el programa bienvenidos entonces póngase en contacto con nosotros a través de nuestras líneas y estaremos en lo posible respondiendo aquí o después ya los hermanos nos dejarán los contactos donde los van a encontrar para poder resolver inquietudes y para que las vocaciones que surjan vayan llegando a este corazón de las hallistas y se dejen acompañar como lo han manifestado ellos como nos lo insiste el Papa Francisco dejarnos acompañar querido joven déjate acompañar cuando te dejas acompañar vas a descubrir vas a encontrar la respuesta que Dios tiene para ti cuál es el camino cuál es el proyecto cuál es la oportunidad que nos está dando para hacer posible la realización de nuestro proyecto de vida entonces de esta manera toda esta riqueza que se da en el corazón de un fundador se va centrando parte de una experiencia de Dios por eso de ello surge van surgiendo elementos que van dando vida y van cristalizando este proyecto miremos nuestro siguiente momento espiritualidad sin duda toda la acción de apostólica la transmisión de la evangelización que se ha logrado hacer desde los hermanos de la Salle se dio porque en San Juan Bautista de la Salle surgió y se gestó y se enriqueció y se embelleció una forma de espiritualidad ¿qué nos pueden contar ustedes esta tarde de la espiritualidad que vivimos o que viven los hermanos lasallistas digo vivimos porque nos sentimos familia hermanos como dijo como nos está diciendo ahí el Papa Francisco todos somos hermanos y ya el hermano Carlos también nos lo decía ese es como el tinte de la espiritualidad ¿qué le podemos contar hoy a nuestros cristovidentes de la espiritualidad lasallista? bueno hay algo que compartimos con todos los religiosos y con todos los cristianos del mundo y el punto de partida de nuestra espiritualidad es el seguimiento de Jesucristo y eso lo compartimos con todos seguimiento de Jesucristo porque realmente el maestro es Jesús y vamos en pos de él nos anima nos inspira y nos sigue hablando después de 20 siglos y eso nunca lo podemos perder del centro Jesucristo Jesucristo ayer hoy y siempre y obviamente lo seguimos con unos valores fundamentales que para nosotros van trazando el sentido de nuestra espiritualidad el primero al que ya hizo el hermano John mención es el espíritu de fe pero un espíritu de fe que se expresa con eso en las frases de la salle a atribuirlo todo a Dios a no hacer nada sino con la mira puesta en Dios siempre con el referente de Dios que se traduce en tres actitudes muy importantes para nosotros la fe para nosotros es primero contemplación y contemplación significa saber mirar con otros ojos uno cuando está frente a un estudiante no puede ver una masa de carne o una cosa que está ahí sino que tenemos que ser capaces de contemplar el misterio de Jesucristo el misterio de Dios ahí eso es esencial en nuestra espiritualidad o sea en sentir que cada una cada uno es hijo de Dios contemplar más allá de lo que la vista nos dice lo que los oídos nos permiten oír contemplar contemplar a Dios en la historia contemplar a Dios en los niños discernimiento y ese es un elemento fundamental para nosotros porque el maestro siempre tiene que discernir en palabras de la salle el plan de Dios sobre cada uno el camino que cada uno tiene que caminar y eso es parte de nuestra tarea discernir todos los días el proyecto y el proceso educativo fe que contempla fe que disierne y abandonarse la teología del abandono para nosotros es muy importante es una palabra como rara porque abandonarse es como dejarse no en una frase que ustedes ya vieron ya leyeron en la pantalla decía lo que la salle significa por abandono como el del hombre que se hace a la mar sin velas ni remos y eso es atribuirlo todo a Dios hoy el abandono tiene una connotación muy especial para nosotros leído en este momento porque el abandono es la fuente de la esperanza y de la profunda esperanza cristiana porque la esperanza cristiana es creer que todo viene de Dios todo regresa a Dios y todo lo va animando el buen Dios del cual todos somos instrumentos fundamentales así que nuestra espiritualidad es el seguimiento en esos valores contemplar en las personas en los niños los jóvenes que educamos el rostro de Dios discernir con ellos el plan para cada uno y abandonarnos en las manos de Dios providente en una profunda esperanza en lo que un hombre un joven una niña es capaz de realizar en la vida en su propia vida y en la de sus congéneres ese es el primer valor el segundo la fraternidad entonces es esencial porque si es una fe es una fe vivida con otros y para nosotros si hay algo que caracteriza una institución nuestra es el espíritu de fraternidad el espíritu de comunidad el espíritu de comunión y si eso no existe no hay institución de la salista que seamos capaces de construir comunidad que nuestra pastoral sea una proyección comunitaria que nuestra palabra siempre invite a la comunión a la construcción del proyecto común muy importante en nuestra espiritualidad eso fe fraternidad y uno que en palabras de la salle toca traducirlos porque la palabra en francés y en inglés dice lo mismo pero en español a veces está en otra connotación es el celo ardiente celo celo en español a veces también significa celos que esos son enfermizos pero el celo celo ardiente significa pasión y a mí me gusta mucho la palabra pasión es la esencia de la pasión y la salle le pone adjetivo celo ardiente o sea no basta con que seamos apasionados sino que quememos y eso es fundamental el celo ardiente por eso para los hermanos y también para los maestros un maestro triste es un triste maestro o sea en esto un maestro tiene que ser un hombre una mujer capaz de transmitir vida de generar vida apasionado significa eso que somos capaces de sembrar esperanza ilusión empujar creer que otro mundo es posible y eso es fundamental en nuestra espiritualidad esa virtud de la pasión así que creo que eso define nuestra espiritualidad pero obviamente leído por un hermano joven seguramente tiene otras connotaciones mejores si hermano vamos a darle también el espacio porque ya se han puesto nuestros cristovidentes en contacto con nosotros vamos a recibir la llamada Fabián de Bogotá adelante hermana muy buenas tardes gratamente sorprendidos estamos acá con mi esposa viendo el programa y mi esposa hizo parte del colegio Nuestra Señora de la Paz y mi esposa iba con los hermanos de la Salle con el hermano Carlos a las vigilias pascuales en el colegio San Bernardo de la Salle entonces realizamos ese recuerdo hermano Carlos y bueno quiero compartirle que estamos emocionados de verlo bueno adicional a eso hermanos es muy bonito conocer la espiritualidad la Salle mi hermano fue la Salle también el hermano Miguel de la Salle y pues bueno guardo de ellos los mejores recuerdos yo no tuve la oportunidad de serlo pero siempre estuve ahí muy cerquita de la comunidad de la Salle quería preguntarles hermano Carlos cuáles son como los canales de comunicación con la comunidad de la Salle ya que nosotros actualmente somos asesores de infancia y adolescencia misionera y allí se gestan también las vocaciones en algunas oportunidades nos hemos encontrado con gente por la calle que nos dicen ah yo conozco infancia misionera y pues parte de lo que hacemos como asesores es justamente darles a conocer a los niños las diferentes comunidades religiosas y pues sería bonito poder incluir a los hermanos de la Salle hermano Carlos le reitero nuestra gratitud de darle nuevamente a través del canal Cristo Visión un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio y por su participación gracias Fabián un saludo a su esposa que gusto haber podido compartir algún momento en la vida le cedo la palabra al hermano John que nos dice en los canales para podernos comunicar con todos ustedes muy bien entonces a través de correo electrónico nos podemos encontrar pastoral arroba lasalle.org punto co repito pastoral arroba lasalle.org punto co y a través de redes sociales entonces estamos en facebook por lasalle colombia distrito de bogotá a través de twitter o instagram por arroba lasallistas a través de youtube por lasalle colombia entonces por cualquiera de estos medios podemos hacer el ejercicio de encontrarnos sin duda alguna también un saludo muy especial para usted como lasallista para su esposa y para todos los lasallistas de colombia actualmente como estudiantes como maestros para toda la comunidad educativa y también para aquellos que son egresados muy bien gracias a fabián por comunicarse con nosotros y a su esposa y también tenemos otro contacto desde la tierra de estos caballeros son santandereanos los dos y tenemos a flor desde bucaramanga flor muy buenas tardes adelante buenas tardes hermanita como están si adelante flor muy buenas tardes muchas gracias bien bendito sea dios usted flor adelante la escuchamos hermanita yo quiero hacer una pregunta acá en bucaramanga donde puede uno comunicar con ellos gracias flor aquí tenemos a los santandereanos que orgullosamente responden los hermanos de la salle estamos en claro que sí allí en bucaramanga tenemos dos instituciones educativas de altísima calidad está el colegio de la salle en bucaramanga y está el instituto san jose de la salle de bucaramanga entonces en estas dos instituciones van a recibir toda la información las dos tienen página web entonces a través de las páginas web también de estas dos instituciones podemos encontrarnos estamos allí en el barrio la victoria entonces claro que sí allí nos podremos encontrar y hay unos hermanos que lideran estas obras que animan estas obras que pueden estar en comunicación con cada uno de ustedes ok muchas gracias entonces a flor de bucaramanga que se ha puesto en contacto con nuestro programa y a todos ustedes queridos cristovidentes sigan en contacto con nosotros a través de las líneas que van encontrando en pantalla aquí están nuestros hermanos de la salle para seguir respondiendo preguntas y seguirnos transmitiendo esta pasión por esa espiritualidad tan rica la sallista vamos a ir a unos mensajes y volvemos con nuestro tercer espacio reconozcan a Jesús bajo los pobres harapos de los niños que tienen que instruir adórenlo en ellos amen la pobreza y honren a los pobres cristovision sigue acompañándote en la fe no dejes caer esta gran obra necesitamos de tu ayuda de tu donación por eso llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co allí podrás hacer tu donación y colaborar no te rindas aunque a veces duela la vida aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo no te rindas aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerden el miedo el dolor la soledad la tristeza en la memoria no te rindas que sigues siendo capaz de luchar de reír de esperar de levantarte las veces que haga falta tus brazos aun han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles acaso cuando te miras al espejo no reconoces lo hermoso pero Dios si Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti sigue creyendo en ti sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo aunque ahora parezca imposible no te rindas que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo gracias gracias cristovidentes por apoyar a cristovision el canal de la iglesia católica que entrega el evangelio de jesucristo las 24 horas del día necesitamos seguir acompañando y evangelizando a todas las familias a través de este medio de comunicación por eso es tan importante y necesaria tu ayuda económica tu aporte lo puedes hacer ingresando a nuestra página y hacer clic en donaciones en línea también puedes consignar en efecto para esto debes decir que tu consignación es para proyecto cristovision referencia 77 77 dios bendiga tu generosidad y sigamos viendo el mundo con los ojos de jesús cristovision te acompaña estás viendo encuentra tu vocación piedra preciosa es la unión en una comunidad por eso la recomendó con frecuencia nuestro señor a sus apóstoles antes de morir si se pierde todo se pierde por eso conservala con cuidado si quieren que su comunidad perdure qué bien podernos encontrar con los hermanos de la salle esta tarde que nos han transmitido un poquito porque la vida de San Juan Bautista de la salle es muy extensa y los tiempos son muy cortos pero hermano Carlos qué interesante que usted nos ha hecho sentir la pasión la vibración de la pasión como una expresión de la espiritualidad que no se trata de como decíamos aquí al hablar de pronto de celos vamos a hablar de otro tipo pero de un celo ardiente por llevar el evangelio y por que nosotros desde nuestro propio ardor generemos vida demos nueva vida el evangelio es vida nueva y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comunicarle a nuestros niños a nuestros jóvenes esta riqueza de la espiritualidad que brota de una experiencia del seguimiento cada uno de los seres humanos estamos llamados al seguimiento de Cristo el hermano ha sido enfático y nos ha recordado toda espiritualidad y nuestra espiritualidad en común es el seguimiento de Cristo que se fortalece que se cimienta en la fe que desde la fe se brota la fraternidad por algo San Pablo dijo dice si me muestra tus obras descubriré tu fe verdad entonces de esta manera no podemos decir que tenemos fe si no hay obras si no hay obras y de esta manera que se muestre desde la fraternidad la experiencia de la fe eso me va a apasionar por el servicio por ponerme en contacto con el universo para llevarle a todos los hombres el mensaje del evangelio de Jesucristo tu querido joven también lo puedes hacer con nosotros por eso vamos a esta tercera parte donde nos van a contar ellos cómo se hace vida y palpable esta experiencia de un fundador y esta riqueza de su espiritualidad vamos al tercer momento carisma todo fundador y toda espiritualidad se expresa de una forma concreta en la acción apostólica en un carisma que sembrado por el Espíritu Santo en el corazón del fundador hace vida una forma apostólica de la congregación cuál es el carisma ya hemos tocado pinceladas muy ricas porque es que no podemos separar el fundador de la espiritualidad ni del carisma porque todo esto es un conjunto solito y una riqueza particular con la que nos vamos encontrando qué les podemos contar a nuestros cristovidentes del carisma de los hermanos de la salle bueno nuestro carisma ya lo hemos ido describiendo pero en pocas palabras podría definirlo así nuestro carisma es formar comunidades en un proyecto educativo dirigido a permitir que las personas encuentren su vocación su felicidad y con eso ayudar a transformar el mundo así que ese es nuestro carisma por eso no es sólo la palabra educación la que nos define porque la educación siempre nos remite a escuelas a colegios a universidades a edificios sí pero la clave para nosotros es si en ese proceso podemos formar una comunidad que permita a las personas crecer con el objetivo de transformar el mundo pero por supuesto también de fortalecer la iglesia de fortalecer el espíritu del cristianismo y el seguimiento de jesucristo así que si lo quieren palabras fraternidad en un proyecto educativo que sigue a jesucristo para transformar el mundo ese es nuestro carisma está muy bien es el el carisma identifica propiamente decía el hermano algo no y cuál es el carisma de los hermanos de la salle la educación pero no no es solamente pensar en educación sino de esta manera tan tan particular es pensar en un proyecto de dios y ayudarle al niño al joven a la familia porque el proyecto educativo no está por fuera ni la familia y como bellamente lo han descrito nuestros hermanos el maestro se juega un papel fundamental en la realización de este carisma en los espacios en que los hermanos se encuentran de qué obras de los hermanos de la salle podemos hablar pues bueno a nivel de distrito de bogotá estamos hablando de que hay 23 obras educativas en un carácter de primaria bachillerato hay dos obras educativas para la universidad concretamente está la universidad de la salle el instituto técnico central también está una muy bella obra que está allí en la normal superior de gigante que es para la formación en este ciclo complementario de los docentes para nuestras zonas rurales estamos en gran variedad del país y estoy hablando del distrito de bogotá porque aquí en colombia somos dos distritos el distrito norandino y el distrito de bogotá en esta perspectiva pues estamos en varios lugares estamos en cartagena acá en bogotá sipaquirá sogamoso bucaramanga cúcuta san vicente el caguán gigante huila no sé hermano carlos si se me queda alguno villavicencio yopal definitivamente la obra la sallista es una obra que hace presencia en nuestro país y hace una presencia salvífica y en esta presencia salvífica hace una construcción para un país en paz en democracia en inclusión en justicia y en solidaridad hermana pues la obra de dios es perfecta y sin duda alguna está utilizando la salle para construir una mejor colombia así es escuchando al hermano John recordaba que no hace creo que hace 15 días apenas tuvimos la oportunidad de participar del encuentro norandino la sallista que me pareció riquísimo en este deseo de formar la juventud el tema era juventud de educación y pastoral vocacional me pareció maravilloso que queremos agradecerle al hermano Rubén en Medellín y al hermano Elio que trabaja también con nosotros en la pastoral vocacional él está en Cartagena y que ha venido nos han venido acompañando y nos han venido ayudando porque todos estos trabajos desde la iglesia y desde la pastoral vocacional necesitan irle insertando la riqueza de cada uno de los carismas y la pedagogía tan rica que hay en cada uno de ellos tenemos una llamada de uno de nuestros cristovidentes Clara desde Bogotá se ha puesto en contacto esta tarde con nosotros Clara muy buenas tardes adelante muy buenas tardes hermanas buenas tardes quiero saludar especialmente a la comunidad de la calle ya que yo también pertenezco a esta familia tengo tres de mis hijos que no bajan listas y yo muy agradecida muy agradecida por la educación tan especial que siempre me he salvado no es una educación integral porque los colegios no solamente se preocupan por la parte académica sino también la parte espiritual y la parte de formación de personas con valores por eso yo quería hoy agradecerle a la comunidad de la calle por toda la formación y por todo lo que nos han dado muchas gracias Clara muchas gracias a usted por ponerse en contacto con nosotros ya les decía hermanos que muchos en el país maestros padres de familia y estudiantes tenemos mucho por agradecerle a los hermanos de la calle para Clara algún saludito de parte de ustedes una madre de familia de estudiantes de la calle bueno pero estos son de las coincidencias lindas de la vida doña Clarita porque usted es la mamá de John así que así claro que sí entonces pues qué bueno que nos esté viendo en este momento y qué rico que también usted como una familia profundamente católica hayan donado a John para la causa de la educación de los pobres con los hermanos así que para usted para toda la familia nuestra gratitud enorme y también una bendición para tantas familias que pueden también ojalá contar entre sus hijos y sus hijas alguno alguna dedicada enteramente la vida entera a mostrar el rostro de Jesucristo en el mundo de la educación pero también en el mundo de la salud en el mundo de los ancianos en el mundo de tantas cosas que la iglesia hace en los tantos frentes que tiene la iglesia de apostolado de servicio de promoción del ser humano así que obviamente que la vocación empieza en la familia así que también para usted y esta familia tan querida gracias por la donación de uno de sus hijos que bien hermano y que bien para yo vi aquí al hermano John que el corazón le palpitó un poco más rápido y cuando escuchó la voz claro que bendición tener un consagrado una consagrada un sacerdote en la familia Clara muchas gracias Dios la bendiga siga orando por esa vocación que Dios ha gestado dentro de su familia porque la familia tiene una gran responsabilidad de acompañar las vocaciones con su oración y ya lo decíamos ayer ninguna oración de un papá de una mamá por un consagrado se va a dejar allí en vano por un joven en necesidad por una situación cualquiera que tengamos entonces que rico escuchar que la misma familia dice soy yo el que le agradezco como familia a los de la Salle por haberme dado la posibilidad de hacer parte de este proyecto y desde allí como lo decía el hermano entregar un joven una joven a la causa del evangelio entregarnos a la causa del evangelio le diríamos a los muchachos hoy no es ir y quedarnos de rodillas todo el día ante el sagrario es necesario el fortalecimiento en la fe y es la oración donde se gesta se clarifica se disierne lo decía el hermano donde podemos discernir la vocación la oración la que la va a alimentar la va a sostener y le va a dar la fuerza para proyectarla pero nosotros los de comunidades activas encendemos le dejamos el cantico allí quisiera estar aquí de rodillas frente al sagrario las 24 horas pero la acción apostólica me está moviendo y esta pasión por ir a rescatar un niño a rescatar un joven un enfermo un anciano una madre de familia un maestro pues nos pone en camino como lo hizo la Virgen María cuando ella escuchó el llamado y surge la encarnación entonces tengo que ponerme en camino tengo que hacer algo ¿cómo nos ponemos en camino para ayudar a esta obra la sallista? bueno nos podemos poner en camino hay una palabra que para nosotros es fundamental y que viene desde la misma experiencia del fundador impresionarse eso es fundamental en nuestra vida impresionado así empieza la gesta la sallista impresionado por la situación de abandono de los hijos de los artesanos y los pobres la salle encontró el llamado de Dios a formar un instituto consagrado enteramente a la educación de los pobres así que impresionarse yo creo que esto es fundamental en cualquier escenario en el que estemos hoy sí que tenemos motivos para impresionarnos impresionarnos por los niños que se quedaron sin escuela en medio de la pandemia impresionarnos por los niños de la ruralidad que no tienen conectividad y por consiguiente prácticamente se perdió el año impresionarnos por los niños de los migrantes que pasan y deambulan por nuestras calles impresionarnos por las niñas que han sido ofendidas que han sido abusadas y por los niños impresionarnos por el dolor humano y en ese dolor encontrar una fuente de la esperanza y una voz del Señor que nos llama al compromiso al dar una mano al consagrar la vida ayudar a empujar la construcción de un mundo en equidad en justicia y paz la paz de este país y la paz del mundo pasa por ser capaz de dolernos del dolor ajeno ser capaces de impresionarnos de tanto dolor en este mundo pero ser capaces de sublimarlo de cambiarlo de transformarlo porque todo dolor siempre puede ser el inicio de un proyecto de esperanza y de ilusión así que yo creo que eso es un mensaje para todos en las búsquedas vocacionales si no nos impresionamos de algo pues obviamente que tampoco vamos a encontrar el camino ni la respuesta cuando uno se impresiona empieza a escuchar la voz de Dios y para tantos jóvenes que nos están escuchando hoy que nos están viendo esa también es una pregunta válida que te impresiona que te duele que te hace pensar que tu vida puede tener sentido en algo que te trascienda a ti mismo algo que te haga sentir que ha valido la pena estos 30 40 o 100 años que vamos a vivir porque simplemente pues que no vive para servir tampoco sirve para vivir porque no encuentra una causa fundamental impresionarse y creo que hoy en esta pandemia en este mundo tan terrible con tantas cosas también con mucha ilusión y con mucha esperanza ser capaces de encontrar esas fuentes para construir para transformar para hacer como dice el apocalipsis para hacer las cosas nuevas obviamente la acción de Dios en nosotros que viene hermano hermano Carlos y eso de impresionarnos ha llegado al corazón de muchos cristovidentes porque tenemos a Gilma en una llamada con nosotros Gilma desde Cundinamarca muy buenas tardes buenas tardes Gilma si si Gilma buenas tardes adelante como se encuentra buenas tardes hermanas Dios la bendiga buenas tardes adelante buenas tardes hermanas Dios la bendiga amén adelante Gilma buenas tardes hermanas Dios la bendiga igualmente Gilma Dios la bendiga como se encuentra adelante hermana escuchando el padre Carlos me emocionó muchísimo yo tengo un hijo hermana escuchando al hermano Carlos me emocioné muchísimo pues yo tengo un hijo estudiando en la salle él estudia automatización electrónica por mucho con las vocaciones tengo un hermano que fue sacerdote o es sacerdote porque ellos siguen unidos por la eternidad él murió hace dos años en Buga Valle el padre el padre Reino Gaitán de Jarano quisiera como que me emociona demasiado quisiera como que profundizaran más en las vocaciones latayistas en las vocaciones sacerdotales yo con el amor por la eucaristía como que incentivarlos más para que ellos participen más de las cosas de Dios no solamente en el estudio sino que en la lucha ok ok Gilma muchas gracias y que lindo familias vocacionadas se han puesto en contacto con nosotros porque cuando se elige cuando el señor elige una vocación está eligiendo no al chiquillo o a la chiquilla no somos nosotros sino toda nuestra familia ha sido vocacionada toda nuestra familia es vocacionada y para Gilma que le dio la gracia de tener un hermano sacerdote le entendimos verdad un hermano sacerdote es una gracia particular que tiene su hijo con los hermanos de la salle que le diríamos a Gilma no te preocupes porque los jóvenes hoy son así cierto y en medio de aquella pequeña rebeldía pero la oración de la mamá hace posible de todo verdad hermano si sin duda alguna y creo que agradecerle por ese llamado también está allí en la universidad y su oración es muy importante su oración también es trascendental porque hay uno de nuestros santos allí en la iglesia católica que también la labor la oración de la mamá logró convertirlo pues la invitación también para seguir en esa oración y sin duda alguna habrán procesos de evangelización que llegarán a tocar el corazón el tiempo de Dios es perfecto y de seguro Dios le tiene preparada la mejor experiencia para que su hijo pueda recibir ese llamado y ojalá esa respuesta por parte de él sin duda alguna nosotros seguiremos siendo instrumento y acogeremos allí esa sugerencia para seguir promoviendo más herramientas más experiencias para anunciarlo para anunciar el reino de Dios para generar estos procesos de evangelización ya llegará el momento sigamos en oración no se canse de orar por su hijo ya llegará también la experiencia que toque el corazón y le pueda generar la conversión así es de verdad que Gilma muchas gracias por comunicarse con nosotros y a todos los cristovidentes sigamos orando por las vocaciones y lo dijo ella muy lindo profundizando por las vocaciones por eso encuentra tu vocación les está llevando toda esta riqueza carismal que tiene la iglesia vamos a unos mensajes y venimos con nuestro ya casi segmento final puesto que Dios les ha concedido la gracia de llamarlos a vivir en comunidad no hay nada que deban pedirle con mayor insistencia que esta unión de espíritu y de corazón con sus hermanos pues solo a través de esta unión alcanzarán la paz que debe constituir toda la dicha de su vida está disponible en cualquier momento del día ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti señal en vivo lo más visto de nuestra programación noticias y artículos de contenido católico homilías del padre ramón donaciones en línea red de amigos y mucho más conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de jesús cristo visión te acompaña los invitamos para que durante toda esta semana podamos conocer muchos de los aspectos pastorales de la diócesis de la diócesis de facatativá la iglesia que acompaña nos abre este espacio para que nuestra diócesis de facatativá llegue hasta sus hogares esperamos que nos acompañen y que hagamos de este encuentro eclesial de este encuentro maravilloso un encuentro que nos motive a seguir cada vez más a jesús como ustedes son los embajadores y los ministros de jesucristo en el empleo que ejercen tienen que desempeñarlo como representando al mismo jesucristo él desea que sus discípulos los miren como a él mismo y que reciban sus instrucciones como si las diera él mismo queridos cristovidentes dejemos que la fe que se nos ha regalado desde el bautismo que nos ha hecho hermanos y nos llama a construir la fraternidad nos siga apasionando por el anuncio del evangelio necesitamos a muchos hombres y mujeres, jóvenes y familias apasionados por el anuncio del evangelio vamos a recibir una llamada porque los hermanos han impresionado a nuestros cristovidentes tenemos a Gilbert nos dice de Santa Rosa no se de cuantas las queridas Santa Rosas que hay en Colombia está comunicado hoy con nosotros Gilbert buenas tardes Gilbert adelante Gilbert muy buenas tardes ¿cómo se encuentra adelante? ok bueno vamos con Esther que nos está saludando desde Popayán Esther muy buenas tardes Esther buenas tardes adelante hermana muy buenas tardes que gusto que la verdad muy buenas tardes hermana sí buenas tardes Esther Dios la bendiga adelante amén gracias hermana pues muy contenta dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios porque me puedo conectar y me he querido conectar hace mucho tiempo muy agradecida de Cristovisión es un programa que no me lo pierdo y también gracias a Dios por esa bendición tan grande que me pude conectar a mí bendito sea Dios bendito sea Dios Esther ¿quiere comentarles algo a los hermanos de la Salle o hacerles alguna pregunta? sí también adelante Esther pues hoy estoy escuchando a los hermanos de la Salle muy encantada yo trabajo con toda esa pedagogía que han enseñado yo soy un agente educativo trabajo con madres gestantes y lactantes y que rico y que rico fue realizar ese trabajo con las usuarias que tenemos en el momento ok Esther muchas gracias hermano adelante pues Esther muchas gracias también por su saludo y que bueno que trabaje con los niños pequeños con las madres gestantes un trabajo educador fundamental de acompañamiento de acompañar la vida que nace y esa es una tarea muy linda que el buen Dios le ha puesto en sus manos ok gracias a Esther de Tepopayán que ha estado con nosotros a todos nuestros cristovidentes que nos siguen acompañando esta tarde se pueden seguir comunicando y vamos a nuestro siguiente segmento proceso vocacional pensar en el proceso vocacional es la obra que Dios va haciendo en el corazón de todos los hombres que hizo en San Juan Bautista de la Salle que ha hecho en el hermano Carlos en el hermano John que ha hecho en la hermana Nidia en cada uno de los consagrados en cada familia en cada corazón cuando hablamos de proceso vocacional pensando en la familia la Sallista que les contamos hoy a nuestros jóvenes aquellos jóvenes que empiezan a sentir alguna inquietud pero que también pueden estar revelados frente a este tema como nos lo decían de pronto como que no los vemos como podemos acompañar desde un proceso vocacional a un joven bueno el buen Dios se da mañas para tocar los corazones de muchas formas y a veces muchos hemos terminado en esto sin previrlo antes y nos encontramos en algún momento del camino obviamente que la misión nuestra se realiza en muchos lugares del mundo en 81 países del mundo con todas las obras educativas desde los niños que recién nacen hasta los mayores y en ese abanico pues nosotros tenemos toda una cantidad de procesos educativos con mucha creatividad en muchos lugares, en la educación tradicional también pero siempre tratando de encontrar caminos novedosos para poder abrir las puertas de la educación para quienes han tenido menos oportunidades porque tenemos la profunda convicción de que la educación es la única instancia pacífica que realmente puede hacer un cambio profundo de las estructuras sociales y políticas así que para nosotros es fundamental invitarlos a ustedes jóvenes que quieran pensar cómo hacer construcción de mundo, construcción de iglesia desde una propuesta vocacional como la nuestra como lo expresé desde el principio nuestra vocación es enteramente laical y como hermanos ayudar a que otros en estos procesos educativos puedan crecer puedan encontrar los caminos y sin duda abrir oportunidades nuestra obra en Colombia es grande y pasa por la educación superior con muchos programas pero también con una cosa que es única de nosotros una oferta fundamental para el país y es la educación superior para los campesinos hijos de la violencia que han vivido los procesos tremendos de la violencia y para ellos creamos un campus universitario que los forma como agrónomos que obviamente tienen como objeto regresar a sus zonas de origen para ser factores, actores de los procesos de desarrollo rural y esos son procesos que hacemos los lazayistas trabajamos en los lugares de Amazonia como por ejemplo el Caquetá trabajamos en muchas de las ciudades como hizo John menciona hace un momento en escuelas técnicas, en escuelas tecnológicas, con el Estado en muchos procesos educativos de diferente estilo pero obviamente para ti joven que estás pensando en un proceso vocacional pues el camino es el que va a describir John en este momento y que puede ser también una invitación para todos ustedes muy bien gracias hermano Carlos entonces para aquellos jóvenes que están dispuestos y que se retan a servir y que están dispuestos a hacerle frente a la vocación ya la hermana lo decía la primera vocación de todo cristiano es hacer felices y si se sienten completamente felices siendo hermanos de la salle en este carisma educativo con todo lo que ya hemos dialogado pues hay cuatro tramos fundamentales el primer tramo pues en el hecho del suscitar en el despertar esa experiencia vocacional en tu vida si, si ese despertar está te puedes acercar a través de redes sociales a través de la página web que ya está mencionada allí www.lasalle.org.co y hay un apartado que dice quiero ser hermano su merceda clica allí y puede enviarnos toda la información y de seguro vamos a obtener la respuesta de inmediato pero también en la experiencia de suscitar la vocación pues dentro de todas las actividades que podemos generar también podemos hacer un llamado y allí están las líneas telefónicas y han venido pasando o a través de cada uno de los canales de las instituciones de los colegios ya que cada institución, cada colegio tiene un acompañante vocacional y vendrá el segundo tramo la experiencia de acompañar de que usted pueda preguntar de que pueda con un hermano acompañante en el lugar donde esté en la ciudad donde esté pues recibir ese proceso de discernimiento de acompañamiento de que usted pueda mirar qué son los hermanos de lasalle dónde están y que usted pueda hacer las preguntas del caso no solamente al acompañante sino a otros más en esta experiencia de acompañamiento hay bastantes, bastantes actividades que le van a permitir al joven al adulto porque hay un camino para profesionales también ir descubriendo cuál es la vocación tercer tramo el discernir ya la pregunta no solamente va del acompañante del aspirante hacia el acompañante sino también el acompañante comienza a generar estas preguntas para mirar a ver si la respuesta es una respuesta sincera generosa y en búsqueda de la felicidad y un cuarto tramo la decisión el momento ya de decir sí, quiero hacer parte y hace la petición formal para la vida religiosa como hermano de lasalle son cuatro tramos muy sencillos muy bien estructurados hermana y para todos ustedes ya lo decía hace un momento te reto a servir y hazle frente a tu vocación muy bien hermano John y para ti querido joven es importante dejarse acompañar y acercarse a un proceso de discernimiento vocacional vamos a unos mensajes y venimos a nuestro último segmento deben estar persuadidos de que es la verdad de Jesucristo la que habla por su boca que sólo en nombre suyo les enseñan a sus alumnos y que Él es quien les da autoridad sobre ellos son ellos la carta que Él les dicta y que ustedes escriben cada día en sus corazones no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo que actúa en ustedes y por ustedes por la virtud de Jesucristo ésta los hace triunfar de cuantos obstáculos se oponen a la salvación de los niños iluminándolos en la persona de Jesucristo para que eviten todo lo que le puede desagradar Estás viendo Encuentra tu vocación Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti señal en vivo lo más visto de nuestra programación noticias y artículos de contenido católico homilías del Padre Ramón donaciones en línea red de amigos y mucho más conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús Cristo Visión te acompaña Estás viendo Encuentra tu vocación Los hermanos son ángeles han de ser ángeles custodios de sus discípulos es deber suyo proceder de tal forma que como hacen los ángeles custodios con ustedes los comprometan a practicar las máximas del Santo Evangelio y les proporcionan para conseguir los medios fáciles y adecuados a su edad de modo que habiéndose acostumbrado insensiblemente a ellas en su infancia puedan tener adquirido como cierto hábito así practicarlas sin mucha dificultad cuando sean mayores Queridos Cristovidentes esta tarde nos hemos encontrado con una riqueza extraordinaria la que seguiremos transmitiendo durante todo el mes en este espacio de la una y media de la tarde hoy los hermanos de la Salle de manera muy generosa que han querido estar esta tarde con nosotros nos han podido compartir el don de la vida vocacional en un gran santo en un gran fundador en San Juan Bautista toda la riqueza espiritual que Dios hizo en ese corazón y que él fue capaz de insertar ya ustedes los han escuchado de la manera tan apasionada que cada uno habla de su carisma de su espiritualidad eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo al estar un carisma una espiritualidad una vocación un don que nos ha venido dando esto es obra del Señor esto no es obra del hermano Carlos esto no es obra del hermano John tampoco fue obra de San Juan Bautista fue obra de Dios que penetra el corazón de los hombres y los mueve a ser una nueva obra de evangelización un fundador extraordinario una espiritualidad riquísima en la fe en la fraternidad en la pasión unas obras apostólicas por tanto lugar más de 80 países nos decía el hermano o sea hay muchos espacios donde la misión de los lazayistas están llevando el evangelio con tanta alegría están dando nueva vida estamos permitiéndole a la gente acercarse a esta experiencia del amor de Dios y nos han contado de un proceso vocacional que esperemos que nuestros jóvenes que se pongan en contacto con ellos y digan vea queremos hacer nuestro discernimiento queremos que nos respondan preguntas tenemos muchas dudas tenemos miedo el hermano les dijo los reto a que asuman tu vocación nosotros también los queremos retar a que asuman su vocación entonces hermanos realmente no nos queda más porque el espacio se nos hace muy corto y agradecerle a nuestra querida familia a Cristo Visión por estar esta tarde con nosotros hermano muchas gracias hermano Carlos de nuevo gracias porque conozco y sé de que revestido de la autoridad que le ha confiado la iglesia en su instituto sigue apasionado y apasionando a sus hermanos y a muchos que nos siguen viendo con este carisma tan particular gracias por haber estado con nosotros despídase de esta audiencia tan bonita que hemos tenido esta tarde gracias hermana por esta invitación tan linda yo creo que la invitación es sencilla déjense seducir por Jesucristo y ese es un mensaje para los jóvenes como el profeta Dios me ha seducido y yo me dejé seducir déjense seducir de Jesucristo y Jesucristo lo seduce en cualquier lugar del camino pero sobre todo si son capaces de mirar a las personas a la gente en la calle el mundo encuentren en él un llamado de Dios y una invitación del Señor a comprometernos a hacer de este mundo una mejor tierra muchas gracias hermano por estar con nosotros hermano John sé que hay muchas personas que están pendientes de ustedes muchos jóvenes que se van a poner en contacto con los hermanos de la Salle por eso lo invito a que les recuerde las formas de contacto a través de los espacios que se pueden poner nuestros jóvenes en contacto con ustedes y también agradecerle hermano que bueno tener como dijo un joven aquí en medio de nosotros y que les mostremos les demos testimonio de la alegría que la juventud puede vivir asumiendo el seguimiento del Señor hermano muchas gracias a usted hermana y a Cristovisión muchas gracias por la invitación si me siento con la responsabilidad como la sallista de también agradecer a todos los docentes que se han entregado en este tiempo de pandemia de corazón a esta experiencia de virtualidad y desde allí hacen procesos de evangelización el Papa nos ha invitado a callejear la fe y nos ha tocado callejear la fe a través de las redes sociales gracias queridos maestros por tanta entrega y por construir el reino de Dios y ahora si para aquellos jóvenes que se encuentran en este proceso que se sienten tocado esta vez por la vida religiosa y por ser hermanos de la salle recuerden www.lasalle.org.co si es por instagram arroba lasallistas y se van a dar cuenta de la cantidad de jóvenes que como ustedes también quieren seguir a Jesús al estilo de la salle por facebook la salle colombia distrito de bogotá también nos podemos encontrar allí en youtube que hay un canal especial la salle colombia con una serie de cada 25 de mes todos los 25 de mes en la salle celebramos el día vocacional y hay un video que explica también toda esta experiencia vocacional y por qué no decirlo también pues a través del número que está allí en pantalla y que ha salido ya varias veces en cualquiera de estos momentos en cualquiera de las redes ustedes se comunican con nosotros y van a tener la respuesta de inmediato muchas gracias Cristovisión gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando y bueno como ya lo dije hace un momento sin duda alguna la alegría de la vocación en el seguimiento de Cristo los reto a servir y hazle frente a tu vocación queridos jóvenes asumamos este reto que se nos ha propuesto seguir a Jesucristo no solamente vale la pena no lo han dicho muchas veces vale la vida entera hacer este seguimiento del Señor yo quiero en nombre de Cristovisión darle las gracias al hermano Carlos al hermano John a toda la familia lasallista al hermano Helio que me ha permitido el contacto con ustedes y que nos ha facilitado podernos encontrar con ustedes en el estudio al hermano Rubén por todo este trabajo a toda la familia lasallista que en Colombia y el mundo entero llevan con tanta alegría al corazón de muchos jóvenes de tantos maestros saludemos a nuestros hermanos maestros y digámosles sigan con alegría viviendo esta experiencia esta vocación tan linda la que Dios nos llamó acompañando a las familias acompañando a los niños acompañando a los jóvenes permitiéndoles que redescubran la riqueza que hay en la vida la riqueza de un proyecto de sanación de un proyecto de salvación de un proyecto de felicidad asumamos este reto queridos jóvenes la vocación es un regalo que se nos da todos los días todos los seres humanos somos vocacionados ¿cuál es la vocación a la que el Señor te está llamando? esa es nuestra tarea y esa es la responsabilidad que desde la iglesia tenemos en la pastoral vocacional la pastoral vocacional nos permite llegar a cada uno de ustedes con un proceso con un acompañamiento con una forma de discernimiento ya lo decía el hermano en nuestras en nuestras distintas redes de las comunidades se encuentran con una cantidad de jóvenes que a pesar de que haya temor no quiere decir que porque un joven viene a nosotros no sienta miedo ¿cierto? regularmente todos llegamos y decimos es que quiero pero como que tal vez sí como que de pronto no me da mucho miedo hay cosas que en mi propia historia que tal vez no me dejan para eso es el proceso vocacional para acompañarlo para ayudarle para permitirle ser identificar en su propia historia toda la riqueza que Dios ha hecho en la persona para permitirle una nueva forma de vida para permitirle asumir los proyectos las tareas la riqueza que se nos comunica a través del evangelio ya hemos recibido la fe en el bautismo en un proceso de acompañamiento se nos va a dar tal vez el acompañamiento desde la palabra de Dios desde los sacramentos desde el encuentro comunitario desde la vivencia fraterna y en todos estos espacios tendremos que seguirnos formando durante este mes con ustedes queridos cristovidentes muchas gracias por estar con nosotros los esperamos mañana a la una y media de la tarde con una nueva comunidad con mucha riqueza para ustedes síganos acompañando a través de sus mensajes Dios les bendiga y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús muy buenas tardes Dios los bendiga el servicio educativo de los pobres es inseparable de la promoción de la justicia encuentra tu vocación Cristo misión para ver un logo con los ojos de Jesús